Hola, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Esta es la tercera entrega de tres programas sobre el empleo, la desocupación y los salarios en México. Hoy vamos a comentar la evolución de los salarios que cobran los trabajadores del sector formal. Desde octubre de 2016, es decir, durante los últimos dos años, el salario de los trabajadores del sector formal en promedio se ha incrementado a tasas cada vez mayores. Durante los seis años previos, el salario se había actualizado de manera muy estable a un ritmo de 4.43% anual, pero desde octubre de 2016, los incrementos salariales se aceleraron y desde el segundo trimestre de 2017, aumentan a un ritmo por encima de 4.43%. En agosto de 2018, estaban aumentando ya a un ritmo de 6% anual. Esto pareciera ser una buena noticia para los trabajadores. Sin embargo, estos incrementos son nominales no reales. Es decir, se refieren al salario en pesos y no al poder de compra de los ingresos de los trabajadores. Para analizar si estos aumentos en los salarios se reflejaron en el poder de compra, tenemos que quitarle al incremento salarial de un periodo la tasa de inflación de ese periodo. Como se observa en la gráfica, no hubo tal aumento en el poder de compra. Al contrario, se observan caídas de los salarios en términos reales. El poder de compra no sube, sino que cae. Durante casi todo 2016 y 2017, el salario real pasó de crecer a una tasa de casi 2% anual a reducirse a una tasa de 2% anual. Es decir, lo que se había ganado durante 2015 se perdió demasiado rápido. Esto no es nuevo. Como se observa en la gráfica, el comportamiento fluctuante de los incrementos salariales reales fue alrededor del 0%, lo que implica que en los últimos 10 años los salarios apenas han crecido. En promedio, la tasa de crecimiento ha sido 0.23% anual, es decir, solo un cuarto de un 1%. Afortunadamente, desde enero de 2018, la desaceleración salarial se detuvo y los incrementos recientes, más elevados del 6% en los salarios nominales, finalmente permitieron que el poder de compra crezca otra vez, aunque a un ritmo modesto de 1% anual. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Obviamente estamos observando simplemente la respuesta de los salarios ante los cambios en el ritmo de la inflación. Durante 2014 y 2015, la inflación se mantuvo relativamente baja. El nivel general de los precios creció en promedio 3.4% anual y eso permitió una mejoría en los salarios reales. Sin embargo, durante los dos años siguientes, 2016 y 2017, la inflación se incrementó hasta un promedio de 4.4% anual. De esta manera, al inicio los salarios nominales continuaron creciendo a la misma tasa de siempre. Ello implicó esa caída importante en el crecimiento del salario real que ya hemos comentado. No fue hasta que los incrementos nominales fueron de un nivel del 6% que se pudo recuperar un crecimiento del salario real. Lamentablemente, esta recuperación salarial modesta no ha sido pareja. El comportamiento que aquí reportamos se observa principalmente en las industrias de la transformación y en las entidades federativas más grandes del país, como la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco. Pero hay sectores como el del comercio o entidades federativas como Puebla o Chiapas donde los salarios nominales no muestran estos incrementos y, por lo tanto, los salarios reales siguen teniendo variaciones cercanas a cero o aún negativas. El Banco de México ha señalado que el mayor ritmo de crecimiento de los salarios de los últimos meses es una amenaza para la estabilidad de precios porque puede estimular la inflación al aumentar los costos de las empresas. Los datos que hemos revisado muestran claramente que los incrementos salariales nominales son una respuesta a la aceleración de los precios durante 2016 y 2017 y no su causa. Es decir, en esta coyuntura el Banco de México debería preocuparse más por hacer mejor su trabajo, que es controlar la inflación, que por criticar el aumento salarial que reciben los trabajadores. Eso es todo por hoy. Soy Marcelo de la Jara. Lo espero en la próxima emisión de Economía en Tiempo Real, acá en Rompimiento TV. Muchas gracias.